Hoy, después de tanto esfuerzo, hemos llegado en nuestro último día. Conocimos personas excelentes a lo largo de estos años. Personas que se fueron y personas que se quedaron como nosotros, que hoy llegamos a la cima. Muchos pensamos la poca capacidad que teníamos para seguir adelante. Con el correr de los tiempos nos demostramos a nosotros mismos que el que quiere puede. Se puede seguir con mucha fe y esperanza. ¿Cuántos de nosotros pensamos en retiro? Una pregunta, varios pensamientos y sentimientos encontrados. De acá en adelante, nunca vamos a olvidar la adrenalina que nos provocaba abrir la carpeta 10 minutos antes de un examen para seguir estudiando mientras el profe llegaba. Tampoco vamos a olvidar las discusiones con los compañeros por cualquier cosa. A la preceptora que nos decía, vos no podés faltar más. Claro, ella era nuestra vieja en la escuela, cómplice también de nosotros, pero una compañera más. No vamos a olvidar ese ser inflamado en un examen donde faltaban las frases, seguir participando o al menos intentaste. Tantos recuerdos nos llevamos de esta escuela, pero lo más importante es que nos llevamos los mejores compañeros, profes y directivos que cansamos en estos siete años. Hoy queremos agradecerles a todos por haber estado ahí cuando los necesitamos. Agradecernos entre nosotros que compartimos tanto como compartimos este último día. Aunque tomemos caminos diferentes, nos volveremos a ver en cualquier parte. Volveremos a recordar nuestras anécdotas de esta etapa que hoy termina, pero que siempre vamos a guardar en nuestros corazones. Gracias, Sétima Informática. En representación del cuerpo docente, el profesor José Luis Guerrero nos dirigirá la palabra. Buenas noches. Hace siete años entraron a esta institución. Algunos saben sin la certeza de haber elegido la especialidad apropiada. Sus expectativas fueron cambiando según el aprendizaje adquirido dentro y fuera de las aulas. A veces aprendieron las mejores lecciones en los pasillos o en esas cotidianas conversaciones con sus compañeros. Algunas veces el camino estuvo oscuro, quizás más de uno quiso dar vuelta en la primera esquina. Ninguno de ustedes lo hizo y hoy tienen todo para ustedes. Es oportuno decirle gracias a toda esa gente que encontró la forma de estar ahí y brindarle su apoyo. Gracias a aquellos maestros que los ayudaron a tomar riesgos y hacer de esos temores oportunidades de crecer. A sus padres y a sus familiares por todo su apoyo, comprensión y buenos consejos. Aquellos consejos que muchas veces no escuchamos. Alumnos hoy ingresados deben sentirse orgullosos de estar en esta instancia. Es difícil explicar lo que se siente en estos momentos junto a un grupo de jóvenes que inician o continúan la vida laboral. Después, le hago un puesto gran esfuerzo en conseguir un título que los acredite como técnicos y que los habilite para ejercer un trabajo al servicio de las personas que lo necesiten. Con la felicidad de haber terminado un ciclo de una carrera que exige vocación, pues sin ella no sería posible terminar exitosamente un proceso formativo integral, convencidos de que serán importantes para la sociedad, pues ella será la que no solo los va a evaluar, sino también la encargada de seguir su trayectoria, como egresados y como individuos, a través de las actitudes y conductas. Estudiantes, no es menor la responsabilidad que conlleva su partida, pues como quinta generación que ingresa esta especialidad, deben dejar en alto el nombre de la institución la cual los preparó como profesionales íntegros. Uno de los principales valores de un profesional íntegro es la libertad, pues pensamos que en todo ser humano existe la capacidad fundamental de tomar en sus manos su propia obra. De manera que sus actos puedan llamarse verdaderamente suyos. Esta libertad indica la capacidad de obrar humanamente sintiendo lo que hace y por qué lo hace. Tenemos que aceptar también que lo bueno y lo malo que pasa en Argentina tiene que ver con nosotros. En mayor o menor medida, claro está. Hoy se van a generación impetuosa y trabajadora de alumnos entregados que supieron hacer un derroche inteligente de energía y de talento. Derroche que ha sido esencial para el crecimiento de nuestra institución. Los invito a que miren con mucha confianza su vida y su futuro para que sepan que son muy importantes. Y lo más importante, que tomen la vida que Dios les ha dado y hagan con ello algo significativo. Felicidades a todos los ingresados y a toda la comunidad escolar que hicieron posible que hoy hayan terminado la instrucción de vida. Gracias.